Algunos programas ya están arrancando de acuerdo con su calendario, como es los programas de afiliación y reincorporación a 65 y más. Si en algunos lugares no hemos alcanzado las metas que teníamos planteadas, pero nos queda de aquí a octubre para terminar con las metas de afiliación de 65 y más. Entonces, lo que tiene que ver con el seguro de vida de madres de familia, estamos en el proceso de afiliación, en lo que tiene que ver con el programa de opciones productivas, está abierta la convocatoria, cierra a finales de este mes y ya en los meses subsecuentes irán abriéndose los programas de empleo temporal, el programa de desarrollo de zonas prioritarias, etc. Vamos a procurar ejercer la mayor parte de los recursos antes de la veda, sin que ello quiera decir que forzosamente se detengan los programas. Lo que la ley marca en Coahuila es que no se haga difusión. En el caso de Cedesol, la derrama incluyendo oportunidades, lo que tiene que ver con Liconza, supera los mil millones de pesos. Con la cámara de Gerardo López Pará, se informó Eduardo Sarabia.